Y a todos los personajes que nos acompañan Mi canal Pan Olivia y el Salvo La guapísima Chabelli Que también está aquí grabándonos Como siempre un gran saludo y agradecidos con toda la banda Vámonos ascendidos en pantalla de video Porque hoy trajimos la pantalla para que trabaje Para que no sea que con las lucecitas Y que nos están anunciando estos comerciales Vámonos ascendidos con mi carnal Chaneke Rock and Rock Que su abuelito grabó este video Sé que en ustedes 95 años Y sigue Rock and Rulliando Subele papi Nidiosas difanadores Para el Manuel Gracie El Chino El Raza El Pibi ¿Oy con quién? El Pino Hasta la Recusión Oriente Y todo el bando del sección Palomita Sistapalapa, México Para los cinco de la noche Mi canal El Charrumix Ya andaba viviendo con el Winnie March ¿Veis a los tolerantes del Molleco y el Tavo? Este es el punto del cerro ¡Uy! ¡Uy! ¡Echale un sal! ¿Por qué sonrí? ¿Por qué llorar? El famoso Molle El Chesby El Chino El Nacal Jaime Y toda la delincuencia de Jaime que acaba de llegar Bueno, mis señales, mi canal El Mundo Gustavo Y todo el piso del Jalón y El Molino ¡Uy! Mis armados poquitos de carteros Allá nos vemos Es el viernes en su barrio ¡Ale, papi! Me hizo el más sonido Puerto Rico Y sensación Alexis El Embarcadero Lo módulo de el Jalón y Colón I saw el más sonidoak Y cosas así Chicos Me dice el para el Richie y el Ponce de Chicos Cañeros De San Bernard Me dice el para el Selly y toda la banda de la bandolera El Gustavo y el Tiense de Ríos El famoso Marchi ¡Ándole invitado! Pa' todas las Selly del César De Corrigidora, siempre con Cherokee, gracias Me dice el para el Gritón del Puto ¡Ándole invitado! ¡Sensación Medina! Me dice el para el rockero que más descanse Desde el personal lenguación y San Andrés ¡Símonos acá! ¡Símonos acá! ¡Muy bien! ¡Símonos acá! ¡Muy bien! ¡Señor, lo que es! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!